Música Quiso ganar la carrera pero el tiempo es veloz en mi cuarto lóbrego Vendo mi vida al pormenor lejos del ruido y la farándula exterior Cuando el único sonido es mi voz Si plenamente yo pequeño filósofo guardo ideas en un tarro Pa' destaparme y tumbar al coloso con pies de barro El pozo del vaso es ceniza de cigarros Todo nació en un gorro y morirá en un escenario Dinero en el cenicero, olor a fósforo ardiendo Esa sensación de vivir sin existir Siento como resistir los golpes del viento Seguir fluyendo en mi jacuzzi mental Como usas de Bertolucci sin excusa para vibrar Acaricio, orcutiza la verdad De vuelta a esta oscuridad me siento inútil La vida y sus loopings de realidad y ficción Vuelvo a mis movies El cielo se despierta sin nombre y la luz del astro ilumina la tez de los hombres Lo aparto con el brazo que no estorbe en mi cuarto no hay cuando ni donde Humo en la penumbra y desorden El cielo se despierta sin nombre y la luz del astro ilumina la tez de los hombres Lo aparto con el brazo que no estorbe en mi cuarto no hay cuando ni donde Humo en la penumbra Sigo en la universidad, mama Ese templo del saber que no te enseña nada Y si luego la vida te trata patadas Habrá que buscar una salida por la ventana No, no soy un druida ni creo en las hadas No, creo en la fuerza positiva de amar lo que hagas Tenía que matar al mal o dejar que entrar Así que cogí la pistola y busqué una cuartada No, oh, veo desiertos en cada mirada No, oh, y una historia nueva por cada pisada No, oh, mentes perdidas buscan coordenadas Y encuentran el eco silencioso de la madrugada No, oh, ya no se tersa la piel arrugada No, no se va la papada tampoco las canas No, no se va el talento tampoco las ganas No, ha llegado el momento que tanto esperaba Oh, el cielo se despierta sin nombre y la luz del astro ilumina la tez de los hombres Lo aparto con el brazo que no estorbe en mi cuarto no hay cuando ni donde Humo en la penumbra y desorden El cielo se despierta sin nombre y la luz del astro ilumina la tez de los hombres Lo aparto con el brazo que no estorbe en mi cuarto no hay cuando ni donde Humo en la penumbra El cielo se despierta sin nombre y la luz del astro ilumina la tez de los hombres